como siempre es un gusto un placer estar aquí en esta expo agroalimentaria dos mil veintiuno compartiendo con ustedes unas experiencias bastante satisfactorias y que sean de mucha utilidad como siempre les mandamos muchas bendiciones de parte de toda la familia Stoller mi nombre es Luis Alberto Pérez López actualmente fujo como representante de investigación aplicada en la zona sur comenzamos este tema es bastante bastante interesante y vamos a poner en esta presentación mucha información densa a la cual ustedes pueden acceder posteriormente regresar este viendo el que va a estar subido en la plataforma pausando las presentaciones o generando el contacto con las personas que aquí aparecen en la presentación para que puedan acceder a esta información son siete temas en los que confluyen tres puntos muy importantes que es la salinidad sodicidad y nutrición de alta eficiencia el mundo en el que se originan todas estas reacciones tanto benéficas o de antagonismo o incluso problemáticas en el suelo es muy pequeño o la partícula de arcilla es aproximadamente 200 veces más pequeña que el ancho de la antena de una abeja en este mundo nosotros pues tenemos que dar las soluciones como vimos en las presentaciones anteriores el sodio y la salinidad por una parte eliminan o van mermando la floculación de los suelos y eso causa muchos problemas la compactación química la falta de toma de nutrientes de las raíces todo eso nos causa muchas pérdidas qué aporta la tecnología Stoller y que sea algo novedoso que que podamos poner sobre la mesa con ustedes amigos productores bueno pues vamos a atacar los problemas como si fueran unas oportunidades para nosotros el primero es que y estas evidencias las vamos a poner ahorita a continuación si floculamos el suelo podemos utilizar los productos con la confianza de saber que también intervenimos en el equilibrio químico del suelo por lo tanto la planta accede mejor al agua y a los nutrientes recordando que no es lo mismo fertilizar que nutrir y como como ahora lo sabemos al igual que sucede en la nutrición humana cualquier nutrición en la planta no está desligada o desconectada de un balance hormonal que nosotros mismos le infringimos ya sea positivo o negativo una buena nutrición también implica un balance hormonal correcto todo esto sin perder de vista el óptimo económico y el óptimo fisiológico como decíamos en otras presentaciones para que no salga más caro el caldo que los frijoles todos estos siete casos son exitosos a criterio mío ustedes dirán después de la presentación que opinan cómo lo realizamos bueno vamos a pasar al primer tema este este experimento este ensayo se realizó en viscaíno baja california los contactos son el ingeniero felipe de jesús ingeniero joaquín aguilar y el biólogo julio enrique todos son de aquí de la empresa stoller la problemática es que el suelo estaba saturado de sales tenemos seis de conductividad en el suelo en el agua también tenemos un problema fuerte de ph 8.2 y tenemos mucho sodio en el extracto de pasta tenemos 28 mil equivalentes o sea que este suelo este suelo y el agua están empachados de nutrientes y había que dar la solución porque estábamos teniendo pérdidas de de rendimiento la propuesta de stoller parte de los análisis que se hicieron para determinar la realidad de este de este experimento aquí ustedes pueden ver más tarde a detalle esto esta información aquí se sustenta lo que dijimos el suelo con muchos problemas de sales vamos a ver ya una vez incursionando con la nutrición de alta eficiencia también incursionamos con sal out y charge para atacar el problema de de sales y de sodio los resultados son básicamente que obtuvimos a lo largo de todo el muestreo 19% más de calcio y 8% más de nitratos cómo se logró esto también aquí en las imágenes podemos ver del lado izquierdo de su pantalla vemos estas plantas cómo tienen se expresa a simple vista mayor precocidad porque hay más racimos cuajados al mismo tiempo en contra o a comparación del testigo que no se le ve mucha fruta además el cuerpo de la planta tiene otro porte hay hay más expresión vegetativa estos tratamientos tanto el tratamiento como el testigo corresponden corresponden a cinco hectáreas cada uno sobre los que se corrió la solución nutritiva la propuesta de nutrición de alta eficiencia y también sal out y charge los resultados también aquí vemos todo los tratamientos de esto le están arriba nada más estamos abajo en la distancia de entrenudos que es esta gráfica los entrenudos están más cortos esto es interesante porque si vemos la gráfica anterior tenemos más nitratos y se esperaría que estuviéramos más enlongados pero eso no sucedió y aquí lo vemos también con ayuda de un aparato que se llama este de la marca bioscience logramos medir la actividad fotosintética y comprobamos que estas diferencias también están sostenidas a través de la fotosíntesis también en la fotosíntesis tenemos mayor actividad fotosintética si hicimos el lavado de raíces donde vemos la expresión aquí de la nutrición de alta eficiencia y el lavado de sales todo esto finalmente cae a lo que a lo que nos interesa que es el rendimiento y obtuvimos 17.1 por ciento más de rendimiento se evaluó aquí sobre el número de cajas y si se dan cuenta el tratamiento que en aquella ocasión se llamó parcela farm different obtuvimos aproximadamente 31 mil 500 cajas contra 27 mil del testigo es 17.1 por ciento de diferencia es bastante significativo ustedes dirán a lo mejor si tuvimos más fruto pero no no habrá salido el fruto malo para eso realizamos este estudio de calcio ligado donde vemos que nuestra fruta tiene el estándar más alto que puede haber para calcio para calcio ligado si estamos bastante bien en el calcio ligado de hecho la línea de la barra de la gráfica está bien hasta arriba pasamos al siguiente caso nuevamente nos encontramos con un suelo con muchos problemas y aquí también el agua trae alta alta conductividad y este en el caso del suelo tenemos una conductividad de 8 tenemos 43 mil equivalentes de sodio o sea nuevamente el el suelo está empachado de nutrientes y la planta necesita comer si esta foto muestra al a la planta del del ciclo anterior pidiendo auxilio definitivamente aquí la planta es cuando la planta nos dice ayuda no puedo comer necesito que me ayude no no puedo subir nutrientes la problemática es tan grave que solamente se pueden cosechar seis racimos y el productor se tiene que acoplar a eso y después de los seis racimos quitar la planta y volver a poner nueva que sucedió cuando entramos con la tecnología stoller aquí están los estudios para que lo revisen con más detenimiento sí en lo que sustentamos la problemática nosotros hicimos a través de estos estudios la propuesta de la solución nutritiva a la que llamamos solución de alta eficiencia el productor la recibió muy bien y además de esto pues los problemas de salinidad y sodicidad salado y charge que obtuvimos en relación al conteo de cajas del corte del ciclo anterior con el actual 43 por ciento más de rendimiento también mayores calibres menos payaseado al suelo en las camas logramos mantenerlo a una conductividad de 2 a 3.5 recordando que el suelo estaba en 8 de conductividad entonces esto es bastante importante aquí el agua no su el la planta no sufre para subir el agua también por ende mayor sanidad menos problemas de fusario seguimos con el caso 3 este se hizo en tapachula aquí tenemos el contacto perdón el contacto de este caso para que ustedes puedan comunicarse con él es el ingeniero eduardo vargas solís él se encuentra en hidalgo es nuestro promotor de allá regresamos al caso de tapachula aquí las personas que estuvieron al frente licenciado eusebio ingeniero pedro de la rosa el problema que teníamos aquí es el porcentaje de sodio intercambiable 21.5 dice la bibliografía que después de 7 de sodio intercambiable pues ya tenemos problemas con el sodio que tanto nos afecta pues veamos qué tanto nos afectaba en relación a la solución que dimos la metodología fue entrar con sal out y road road fit así como se presenta en el cuadrito también vemos aquí en la metodología la forma de aplicación fue hinchado el la toma de muestras y los resultados obtuvimos aquí en esta gráfica donde vemos la cómo se comporta el sodio vemos dos picos muy grandes que que pertenecen al testigo con más de 20 por ciento de sodio intercambiable el cual es cada pico corresponde a 15 días de monitoreo el cual durante los dos siguientes monitoreos y como que baja pero finalmente en el tercer monitoreo vuelve a subir lo cual eso es muy malo porque pues allí desperdiciamos dinero verdad en cambio vemos el tratamiento estoler paulatinamente bajando cada vez más y más de manera constante recordemos que el primer monitoreo se hizo 15 días después de la primera aplicación originalmente a ambos tratamientos parten de la misma cantidad de sodio también obtuvimos bueno como resultado de esto nosotros aparentemente no se ve pero ya en la cosecha de los frutos pudimos ver mayor grado 2.42 de grado en el tratamiento estoler contra 3.58 lo cual ustedes pensarán salió más alto en el testigo pero es que en los grados es inverso entre menor es mejor pariciones igual de la misma forma tuvimos tuvimos mayores pariciones así como se ve en la foto aquí abajo la foto del lado izquierdo pertenece al tratamiento también se evaluaron los frutos se evaluaron los hijos ese fue el tema de capachula bien pero a todo esto todo lo que lo que hacemos al controlar salinidad y sodicidad nos permite ganar o no ganar un beneficio económico vamos a ver este es el cuarto caso aquí tenemos los datos de contacto el RTC el promotor de allá el ingeniero Edgar el contacto de las personas que estuvieron allí y aquí se incursionó con un testigo comercial y con sell out tres aplicaciones 20 días de distanciamiento entre aplicaciones y las dosis de 20, 10 y 10 litros por hectárea vemos los resultados toda esta información va a quedar aquí guardada en el canal de Stoller para que puedan más adelante todos los escueleros, ingenieros, asesores productores y todos los curiosos de la ciencia por favor allí pueden leer con más detenimiento aquí estamos avanzando un poquito rápido en general los resultados que obtuvimos aquí en la entrada de de este de sell out vemos como el sodio después de la primera aplicación baja contundentemente esto es en el suelo extraído por medio de chupatubos no hay nada que hacer ya todo está dicho 36 partes por millón donde aplicamos sell out contra 440 donde entró un producto comercial nos pasamos entonces al análisis de savia y vemos que sucede lo mismo el análisis de savia ya comienza a dar un una tendencia desde la primera aplicación pero decimos volar la segunda porque era más contundente igual nada que hacer ya todo quedó dicho con esta gráfica 850 partes por millón en la savia tratada con sell out contra 5100 del testigo nada que hacer entonces es aquí en este punto donde amigo productor yo le digo esta es la oportunidad que tenemos de apropiarnos de esta tecnología del sell out para ganar dinero no es otra cosa cuando nosotros lavamos las sales permitimos a la planta nutrirse con lo que hay en el suelo con lo que estamos poniendo de nutrición porque este tratamiento nada más en todo externo con sell out miren aquí en esta en estas gráficas cuando ustedes las vean con más detenimiento se van a dar cuenta que en ambos tratamientos el testigo y el de sell out estamos jugando con el mismo banco de fertilidad y que lo único que se mueve con el paso del tiempo es el sodio que está cercano a la raíz entonces mucha atención y cuidado con saltarse esto porque aquí se pierde dinero si no lavamos las sales o si estamos utilizando un producto que no nos funciona en ese tipo de suelo estamos perdiendo dinero es mejor y sea una apuesta segura y medida todo esto lo tenemos sustentado con con análisis de laboratorio pero también dicen que una imagen vale más que mil palabras y esto es maravilloso vean la diferencia entre los tratamientos hasta parece que fueran de otra edad de edades distintas pero son el mismo cultivo en la parte donde tenemos sell out gracias a ese lavado del sodio la planta número uno no se no se le dificulta subir aguas estresa menos hay mayor rendimiento vamos a ver habrá mayor rendimiento vamos a ver si ya a simple vista aquí si vamos a una parcela ustedes amigos productores que son muy concretos en sus en sus diagnósticos visuales no nos dejamos engañar no se ve a simple vista lo que sell out hace en las parcelas bien y llegamos a esto en la pregunta inicial se gana o no se gana o que sucede con pues en esta parcela logramos tener un ingreso neto o sea restando los costos de 41.17% que fueron 21 mil pesos más en este corte por hectárea entonces este este dinero pues de alguna manera hubiéramos no contado con él o hubiéramos perdido dinero si no hubiéramos contado con la tecnología el sell out bien ¿cómo se ¿cómo se ve nutrición de alta algunos casos de de salididad y sodicidad y vamos a ver de ahora en adelante cómo se ven ahí en cultivos de menor infraestructura muy bien este caso sucedió en Ayala Morelos ahora nos desplazamos desde Tapachula acompáñenos a Ayala Morelos los encargados el licenciado Eusebio y su servidor la problemática es esta que se ve en la imagen nuevamente un suelo saturado de sales empachados dirían los productores y el cultivo de cebolla variedad carta blanca el productor el señor Ranulfo Flores Benítez y tuvimos el apoyo aquí de la subdistribuidora licenciada Nayeli Santos ¿qué se hizo? propusimos una metodología a través de nutrición de alta eficiencia también con el uso de sal out y charge lo que se estaba haciendo fue aplicar 25 kilogramos de sólidos por hectáreas semanales que era añadir 2.5 de conductividad cada 10 metros cúbicos de agua muy peculiar esta solución nutritiva porque por cada 5.7 mil equivalentes de nitratos 7.2 son de fósforo y 12.2 son de calcio y la otra particularidad es que todo entró a un tonel de 200 litros ¿sí? bastante interesante obviamente no hay precipitación no hay no se forman precipitados aquí vemos cómo va evolucionando el cultivo comenzamos con la propuesta el día 9 de noviembre vamos avanzando el 26 de noviembre ya se nota algo y es que lo interesante es que aquí partimos con el cultivo bastante estresado y sin poder crecer y ya tenía un mes de trasplante estaba sumamente estresado no quería crecer pero llegamos con la tecnología del salout y aquí empezamos a hacer que nuestro cultivo sea una buena inversión vemos para el 4 de diciembre el cambiazo completo que dio esta planta como se dice ya está del otro lado el 15 de diciembre ya teníamos esta impresionante vista bastante biomasa disponible aéreo para mandarlo a las cebollitas finalmente en enero a mediados de enero se hizo el corte y la estimación de rendimiento y logramos un récord que no se da por la zona porque allá hablamos de 40 a 50 toneladas por hectárea y en esta parcela obtuvimos 62 toneladas por hectárea todo un todo un hito los productores que estaban alrededor del productor los terrenos aledaños se preguntaban que había pasado porque pues era la parcela más que más quedaba que no quería salir adelante y con esta tecnología logramos realmente hacer que el cultivo progresara y que rendiera frutos tuvimos unas frutas incluso de casi un kilo unas cebollitas de casi un kilo muy bien ya para para casi finalizar este es el penúltimo caso unas papayas en Oaxaca el encargado es el biólogo Abdiel Hernández Beteta la problemática es el bajo rendimiento que hay en el estado de Oaxaca debido a que no hay infraestructura también aquí no hay sistema de riego si el cultivo es papaya maradol vamos a ver qué sucedió la propuesta del ingeniero de biólogo Abdiel es aplicar a cada planta 22.8 gramos semanales de sólidos provenientes de un balanceo iónico se van acomodando en forma de drencheo 400 mililitros por planta nada más y en esos 400 mililitros van los 22.8 gramos ¿qué sucede? es una una maravilla porque además no estamos utilizando ninguna otra fuente no estamos utilizando granulados ni fertilización de fondo no tenemos sistema de riego y estos rendimientos no se habían visto en absoluto para nada en la región parece de ensueño bueno ustedes chequen la calidad de la fruta el tamaño se antoja esta papaya está muy buena se ve buena sin duda y el último caso la verdad que cuando cuando llegamos a la zona a tomar los estudios el biólogo Jorge Villasante es una persona que realmente nos ha sorprendido mucho él es el propietario dueño de la de la parcela y se aventó con este con este problemón de 3000 árboles por hectárea es algo que no habíamos visto el encargado vuelve a ser el biólogo Abdiel Hernández Beteta la problemática son frutos pequeños de mala calidad se caían y las lecturas de calcio en savia estaban por abajo de 10 partes por millón que se logró bueno tras hacer los estudios pertinentes platicar con el productor se diseñó este este cuadro de aportes que comenzó con prácticamente 5 gramos por árbol para estar terminando o hasta hasta que se hizo el corte cuando ya teníamos lograda la carga de la fruta 13.1 gramos por árbol igual no entran granulados aquí no es la huerta viene de utilizar puros granulados entonces el productor estaba ya insatisfecho y aburrido del poco resultado que había entonces entramos con nutrición de alta eficiencia vemos cómo se comporta el calcio sube y ya cuando hay cuajado si se retiene la fruta obviamente hay un sumidero de calcio pero logramos subir a 180 partes por millón de estar en 10 subimos a 180 el sodio también baja hasta caer en una lectura bastante aceptable potasio igual tiene un pico hasta que la fruta ya está cuajada en este pico la fruta está cuajada y empieza a haber un sumidero por lo tanto se decide añadir a la nutrición 12.5 kilogramos de calcio 18 el calcio de Stoller y 6 kilogramos de Super K60 que también es tecnología Stoller porque ya teníamos el sumidero muy bien que hicimos en resumen al productor está feliz está muy contento con los resultados 10 kilogramos por árbol amarrados y en crecimiento además uniformes se hizo el análisis de la fruta aquí tenemos a los pesos que nos comprueban que el fruto es de buena calidad excelente calidad materia seca 25.3% igual nada que decir aquí está todo dicho ya se dijo todo está el análisis más detallado para que ustedes lo revisen cuando vayan al canal y vean la repetición de este video y bueno señores aquí vemos la solución de problemas y además ganamos dinero somos eficientes con la nutrición somos eficientes con el lavado de sales ya sabemos que hay que lavar sales pero atentos con esto cuidado con utilizar productos que tienen poca eficiencia para hacer el lavado de sales porque solamente tiramos el dinero aquí les presentamos evidencias reales de tiempo reciente ahora ustedes díganme que aporta la tecnología Stoller al problema de salididad y sodicidad entonces después de estas evidencias ustedes tendrán ya la mejor opinión seguimos en lo dicho óptimo económico y óptimo fisiológico en todo esto que presentamos sí que lo hay muy bien me despido nuevamente de ustedes en esta ocasión ya que la información presentada con esta bonita frase la evidencia que hoy tenemos ayer la imaginábamos hoy tenemos gran eficiencia en resolver problemas su servidor Luis Alberto Pérez ha sido todo un gusto y un honor estar compartiendo esta información con ustedes y y pónganse atentos y vamos a hacer que el campo realmente sea productivo y que se pueda ganar al hacer agricultura gracias gracias y Gracias.